Estamos en el espacio de entrevistas, temas culturales, Marco Tello Panta nos acompaña, es gestor cultural y está aquí para hablarnos sobre talleres, talleres de teatro que se están generando desde hace algún tiempo ya en nuestra ciudad y que ahora se abre un nuevo periodo de formación. Gracias por acompañarnos y bienvenido. Hablamos sobre el trabajo que viene realizando, cuál es la labor que vienen cumpliendo y cómo responde la colectividad, la juventud a estos talleres de formación. Sí, qué tal, muy buenos días. Nosotros somos del Teatro Escena de la UNAPE, la Organización de Artistas Populares de aquí del Ecuador. Nosotros tenemos aquí ya en Ibarra cuatro años trabajando. En el 2014 estuvimos haciendo un montaje sobre lo que es las fiestas del retorno, el tema de las fiestas del retorno. Luego de eso trabajamos con la unidad educativa San Vicente Ferrer. Hicimos una obra que se trató sobre el embarazo en adolescentes y las drogas. Se llamó ¿Qué hay detrás de sus ojos? Últimamente hemos montado una obra de Navidad que se llamó Mr. Goops y terminamos un taller recién de creación de personajes con la obra que se llamó Los Santos de la Abuela, que fueron personajes míticos, personajes de la mitología especialmente de aquí ecuatoriana. Estaba el Chusalongo, la Chificha, estuvo la Tupamama y un personaje que es un tanto universal que es la Catrina de la Cultura Mexicana. La sociedad, la gente de aquí de la ciudad de Ibarra está respondiendo, está respondiendo bastante bien y por eso es que estamos nosotros aquí nuevamente para hacer una cordial invitación que este mes de febrero, el sábado 10, abrimos ya un nuevo taller de iniciación teatral desde cero para que la comunidad, la gente, los jóvenes que estén interesados en el arte, en el teatro especialmente, vengan y sigan esta aventura. ¿Desde qué edad pueden acceder a este tipo de formación? Desde los 15 años, desde los 15 años en adelante hasta los 99 años, como yo digo, tranquilamente se puede trabajar. Es muy interesante para las personas de la tercera edad, es una forma de terapia y además de gente que en su juventud no han podido hacer teatro, les gusta el teatro y no han podido hacer. Entonces esta es una nueva oportunidad para que esta gente, las personas de la tercera edad se integren y es además algo interesante que se vinculen con gente también jóvenes, ¿no? Entonces mutuamente se ayuda, mutuamente se incentiva, los jóvenes no se quedan detrás de las personas de la tercera edad, las personas de la tercera edad no se quedan detrás de los jóvenes, entonces es un compartir muy interesante que se da. ¿Cuál es la técnica que se utiliza dentro de la formación? Porque dentro del teatro hay varias técnicas de acuerdo a la orientación que se genera dentro de la expresión teatral, pero ¿cuál es la técnica que ustedes fortalecen y generan dentro de esta formación? En el taller este de iniciación, cuando tenemos, utilizamos la técnica de Stanislavski, el método de Stanislavski y el teatro físico de Grotowski. El teatro físico y el montaje en sí es el teatro pobre, ¿no? Al escuchar teatro pobre no es que no se tenga recursos económicos, ¿no? Es un teatro minimalista que se utiliza más el cuerpo del actor, es el que hace más el trabajo, ¿no? Casi no se utiliza escenografía, por eso se denomina teatro pobre, porque no sé, es mínimo, mínimo lo que se utiliza en escenografía, ¿no? Es más el teatro físico, el cuerpo del actor es el que hace sí el montaje. Entonces, esas dos técnicas son las que estamos nosotros en este momento utilizando en el transcurso de un tiempo, porque la idea de la UNAP es formar una especie de escuela donde se dé técnicas específicamente, el teatro antropológico, se acentúe más el teatro pobre, se acentúe más el método de Stanislavski, el distanciamiento brechtiano, que es muy interesante. Entonces, si la gente continúa con los talleres, van a llegar a una cosa de esas. Muy bien, y tenemos a uno de los personajes, ya lo había dicho, de lo que fue la última preparación. Bienvenida, vestida como Catrina, como bien se ha explicado, es un elemento importante de la cultura mexicana que tiene una referencia especial con respecto a la muerte, desde una visión muy diferente a lo que se tiene en Latinoamérica. Bienvenida, gracias por acompañarnos. Su nombre y, sobre todo, cómo ha vivido esta experiencia de formación teatral que desembocó en la obra que ustedes pudieron desarrollar. Buenos días, muchas gracias por la oportunidad. Mi nombre es Diana. Hemos recibido con nuestro maestro Marco el taller de teatro. Yo estoy un poco más de dos años. Es una experiencia muy gratificante, que nos alimenta mucho en cuanto a crear nuestra personalidad. Yo les recomiendo mucho desde la adolescencia, porque nos ayuda a crear nuestra personalidad, a fortificar nuestra comunicación. Es una experiencia muy buena. El tema del teatro, para los jóvenes, normalmente el tema de la tecnología, de este acceso a demasiada información, hace que se aleje aparentemente de este tipo de expresiones, de conocer la cultura, de participar en temas de expresión artística. Particularmente, ¿cómo ha vivido esta posibilidad de generar este tipo de expresiones en el ámbito cultural y, sobre todo, en el teatro? En el ámbito cultural, como usted lo ha mencionado, en el día de hoy todo mundo se va a la tecnología, pero se han olvidado de lo que es de valorar el arte. El arte en sí, en sus diferentes ramas, como es la pintura, la música y, en esta ocasión, el teatro. El teatro nos ayuda a nosotros a expresarnos, de pronto a salir de los problemas y todo eso. Entonces, yo les recomiendo mucho. Muy bien. Quienes deseen participar, comenzó el 10 de febrero, pero todavía tienen la oportunidad de ingresar a estos talleres. ¿En qué lugar y en dónde lo están recibiendo esta formación y dónde pueden inscribirse las personas interesadas? Sí, comenzó el 10, este sábado 10, pero todavía las inscripciones están abiertas. Estamos nosotros en la Sánchez y Sifuentes y Villamar, en el Coliseo de la UNE, los días sábados, a partir de las 2 de la tarde hasta las 6 de la tarde. Entonces, además de eso, pueden llamar al 0998-9494-64, 0998-9494-64, para que nosotros les demos un poco más de información y hacer las inscripciones o inscripciones de ese mismo día, a las 2 de la tarde, el día sábado. Muy interesante y una muy buena oportunidad para esto, para desarrollar expresiones. Todo el mundo tiene una esencia artística que se lo puede desarrollar y el teatro quizás es uno de los elementos que más se genera en torno a esta relación de cotidianidad por el tema histórico que se puede señalar y que cada ser humano tiene implícito. Así que una muy buena oportunidad para desarrollar y ayudar este tipo de expresiones culturales. Agradecemos a nuestros invitados esta mañana. Nos vamos a la primera pausa aquí en Café Noticias. Volvemos con más entrevistas. Gracias. 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 Gracias.